Música El sol enrojece las nubes, tendida la lejanía Y una calandria cantora, anunciando al nuevo día Tranqueando en mi viejo Saino, la línea ya he recorrido Le eché un vistazo a la aguada, por si nos saca el molino Y tirando pa'l bajo grande, entre el Chilcal y Tacurú Como escuchando el silencio, así es mi vida, pobre Ajú Música 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 Música